¿Cómo impacta la autoestima? Y para hablar de ello, recibimos a la psicóloga y psicoterapeuta cognitivo-conductual, Sabina Alcarrás. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Sabina? Muy buenos días a todos y un saludo a la teleaudiencia. Un placer enorme. Bueno, ¿afectan, no afectan en este caso? Bueno, en primera instancia saber que las redes sociales constituyen una herramienta, ¿no? Depende el uso y la utilización que nosotros le demos, obviamente, el impacto que va a tener. Si estamos hablando de una adicción, digamos, o de estar muy pendiente muchas horas en las redes, obviamente que va a impactar nuestra autoestima, va a impactar nuestro equilibrio emocional en general, va a impactar todo lo que es el manejo de la frustración, de la gratificación, o sea, va a tener un impacto global. Si hablamos puntualmente de autoestima, podemos referirnos a lo que es imagen personal. Hoy en día todos conocemos la utilización de los filtros, ¿no? Que no solamente los referentes o los influencers, sino que la gente diariamente utiliza estos filtros para transformar su rostro, su cuerpo, su imagen, ¿no? Y esto, obviamente, que va como imprimiendo a nivel cerebral un estereotipo de belleza, un modelo a seguir para toda la sociedad. Claro, que después lo buscamos constantemente. ¿Y cuánto puede impactar eso en edades como la adolescencia, además, no? Exacto, exacto. Los más jóvenes en esto, obviamente, los pre-adolescentes y los adolescentes, son los más impactados claramente. Por eso es muy importante en esto la presencia de los padres, el poder ayudarlos a decodificar este material, ¿no? Y que en realidad esto es creado por un software, ¿no? Con medidas de un rostro perfecto, de un cuerpo perfecto, que obviamente es imposible de alcanzar, ¿no? En nuestra vida cotidiana, ¿no? Entonces, realmente que sí, que tiene un impacto negativo muy importante. Sabine, ¿cuáles son las publicaciones que, de alguna manera, son las que más bajan la autoestima? Bueno, ahí tenemos... ¿Hay alguna puntual que vos digas, la verdad, esta publicación o este tipo de publicaciones con ciertos parámetros son los que, por lo menos, de alguna manera afectan más? Bueno, esto que hablábamos, ¿no? Esto, ¿no? Esto de los filtros realmente que es tremendo el impacto que genera, porque tiene mucho que ver con la imagen, ¿no? Que lo hemos hablado en otras oportunidades. La importancia de la imagen personal en la autoestima, ¿no? Entonces, esto realmente, cuando se utilizan filtros, cuando se utiliza algún artilugio que cambie tu aspecto, ¿no? Que tú conoces a alguien y lo ves por la calle y dices, bueno, pero no es la misma persona que yo vi en este post o en este vivo, no es, ¿no? Bueno, eso va directamente a afectar la autoestima. También, si modificás tanto también tu imagen en las redes, vos también, al verte al espejo, ver la realidad es otra de la que tú te ves en las redes. Exacto, pero estamos tan acostumbrados a eso que, increíblemente, hace un par de semanas, una doctora, una dermatóloga me invita a un vivo, ¿no? Justamente para hablar de autoestima, de imagen, y me dice, mira, hay realmente mucha expectativa, pero la gente me pide que no utilicemos filtros. Y yo le digo, mira, en lo personal, no sé utilizarlos y no me interesa tampoco, ¿no? Pero ahí vemos cuán acostumbrada está la gente a decir, bueno, quiero verte como realmente sos. No quiero que utilices filtros en una nota, en un vivo, ¿no? Así que, bueno, realmente es algo que en países nórdicos, por ejemplo, ya está prohibido la utilización de filtros. Y, bueno, deberíamos tomar un poquito esto como modelo. Y, en principio, mientras no se legaliza, bueno, saber que no es saludable. Claro, también el tema de la publicidad engañosa, ¿no? De que te dicen, bueno, con este producto, no sé, vas a tener unas pestañas de dos kilómetros y no es así. Digo, hay cosas que también están prohibidas o, por lo menos, tienen un control que, de repente, en algunos otros países no lo tienden, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, ¿dónde está el equilibrio, no? Porque uno, o sea, de repente, en nuestros casos, también lo utilizás para trabajar, ¿no? Pero pensemos en una vida de una persona que, de repente, no trabaja en los medios y que utiliza las redes sociales. Porque pareciera que si no estás en las redes sociales, no estás en la vida social, ¿no? Como también a través de ahí se sociabiliza. O sea, ¿cómo es el equilibrio entre estar, pero no ser rehén y no tomarme tan a pecho o tan a la tremenda de lo que sucede ahí? Exacto. Este tema es clave porque, realmente, o sea, hoy en día la gran mayoría de nosotros necesitamos de las redes y de estar en presencia en redes. Y de compartir y de comentar. Exacto. Para trabajar sin duda, para el área profesional, pero también para lo personal, porque el vínculo, lo interpersonal, está mediatizado por las redes también, ¿no? A un punto de me seguís, no me seguís, me comentaste, no me pusiste, me gusta. Me gusta, claro. Exacto. Eso tiene que ver mucho también con la autoestima, ¿no? Ahí lo podemos ver, la persona que está al pendiente de un like, ¿no? Que está constantemente mirando las notificaciones y que es esclavo de esas notificaciones de Instagram, de TikTok, de la red que sea, y que necesita como ese reconocimiento constante de esa comunidad que seguramente ni conoce directamente, ¿no? Claro. Ahora, qué necesidad de ver a alguien real también en algo que es virtual, ¿no? Digo, esa necesidad de, bueno, te quiero ver como sos, pero, digo, no deja de ser algo virtual, que no es la realidad, no está al lado tuyo. Totalmente, totalmente. Que debemos reconocer todos que hoy en día las redes nos acercan muchísimo, podemos tener una conferencia con alguien en Estados Unidos, en Europa, donde sea, y lo hacemos en tiempo real y funciona perfecto. De hecho, el concepto de telemedicina, ¿no? Hoy en día hacemos psicoterapia con gente en el exterior, el paciente puede elegir con qué profesional atenderse, en qué parte del mundo, eso es fantástico, pero obviamente que tenemos que tener el límite de eso, ¿no? Y es como esa línea delgadita de, bueno, nosotros mismos empezar a medirnos y a decir, bueno, hoy de repente voy a estar una hora en Instagram, Y me lo voy a medir, me lo voy a cronometrar en algún momento. Y con respecto a nuestros hijos, ¿no? ¿Cuál es el parámetro? ¿Cuándo nos podemos dar cuenta si realmente lo pueden controlar o ya están metidos en una adicción que es difícil de decir? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es el tiempo? En horas, ¿no? Para hacerlo bien gráfico. Bueno, si tu hijo está seis horas metido en el celular, decís... Por supuesto. Con TikTok, por ejemplo, que es adictivo, que te lleva al algoritmo a estar, ¿no te das cuenta? Totalmente. Bueno, ni qué hablar, que cuando hablamos de, no sé, más de tres horas diarias, un chico que está todo el tiempo y que no hace una pausa, no hace un stop, no hace otra actividad, está como todo el tiempo a modo obsesivo en ese juego o en ese chat o en la red que sea, obviamente estamos hablando ya de una adicción, que ahí tendremos que ver de qué grado es, ¿no? Si es leve, moderado, grave, ahí tendremos que intervenir, digamos, ya desde otro lugar, pero sí ahí, obviamente, poner el límite con los chicos. Lo que pasa es que es la misma adicción que generan también los juegos en línea, ¿no? Porque los juegos en línea, está bien, no es una red social, pero genera adicción, genera frustración también. Exacto, exacto. Entonces, si bien van por carriles diferentes, también generan adicción. Claro, generan adicción. Y psicológicamente tiene el mismo impacto. Exacto, la frustración. Exacto. En esto también de lo adictivo, de la necesidad de la gratificación instantánea. Y de lo inmediato, del poco tiempo que dura cada video, todo tiene que ser como, porque me deja, no sé, 20 minutos, uy, esto es muy largo, o sea, es como mucho tiempo para ver, o sea, todo tiene que ser corto e inmediato. Porque es instantánea, ¿no? Claro, yo lo veo en mis hijos esto de la gratificación instantánea con lo que sea, que es muy difícil regular, ¿no? Que entiendan de que la vida no es eso, todo ya rápido y obtengo todo lo que quiero, ¿no? Exacto. Pero es muy importante en esto, Lucía, ponerlo en palabras con los chicos, ¿no? Conversarlo y decirle, bueno, en realidad esto es un juego, es una actividad virtual, pero no es la vida misma. Entonces, acá tenemos que esperar, ¿no? Cuando nos piden algo y nos llaman, que a veces dicen, tráemelo ya, es muy típico de los niños, ¿no? Me ha pasado con mi hija. Bueno, tráemelo, no, ya no existe, ¿no? O sea, tenemos que esperar el turno, tenemos que esperar el tiempo, y bueno, ir como contrarrestando todos estos efectos más de este tiempo que vivimos, ¿no? De la digitalización y tal. Bueno, en casa, con estas pequeñas enseñanzas, o ponerle tiempo, como hablábamos también, ¿no? Bueno, vas a utilizar la red o vas a utilizar el juego después de hacer la tarea. Sí, pero le cambia el humor, dicen después. Bueno, hay que soportarlo también, ¿no? Es como la consecuencia de la frustración. Yo me acuerdo cuando las maestras con Renzo de la Chico me decían, es bueno que se aburran ellos, porque en el aburrimiento, es ingenio, la creatividad. Claro, empieza la creatividad y un montón de cosas. Surgen ideas, surgen nuevos proyectos, nuevas cosas, y bueno, el aburrirse es necesario. Les cuesta mucho el miedo de aburrirse, ¿no? Muchísimo, porque tienen mucho estímulo, tienen mucho acceso cada vez más a través de un clic, ¿no? Rápidamente. Claro. Pero bueno, esa es la tarea de los padres. La inteligencia... Sí, el tema de los padres y además de los maestros y los profesores hoy en día para que presten atención también. Cada clase debe ser, hoy en día debe ser complicadísimo. Muy complicado. ¿Qué desafío, no? Muy complejo. Un gran desafío, un gran desafío. Igual en las aulas se ha incorporado todo lo que es las tablets, ¿no? Lo digital, para hacérselos a ellos también más entretenido, más dinámico, pero entiendo que es un desafío diario. Yo decía, la inteligencia artificial vino a ponernos también otra piedrita, ¿no? Porque hay que constantemente... Si ya estabas complicado, toma una más. Claro, te estoy tirando leña al fuego, ¿no? Exacto, exacto. Sí, es como un entrenamiento para la psiquis nuestra, para poder complejizar todo esto y ponerle un poco de pienso. Y bueno, esto sí que no lo podemos dejar fluir tan fácilmente, ¿no? Tenemos que poner un stop y poner un límite. Y bueno, es una tarea linda, ¿no? Difícil, pero linda. Sí. Y vos que es linda. Es entretenida. Con muchos desafíos. Si tuvieras que darnos dos o tres tips para los papás que nos están viendo, decir, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo trato? Bueno, estar muy atentos, participar mucho de la vida de los niños, hablar con ellos, depende de la edad, obviamente, ¿no? Pero en la medida de lo posible y de la comprensión del niño, conversar, que está muy bueno que jueguen, que es parte también de su mundo, de su interacción, pero que va a tener un tiempo acotado, que también es por su bien, que tiene que hacer otras actividades. La clásica, dibujar, leer, ¿no? Volver como a lo más primitivo, por así decirlo. Y bueno, la base de todo es la comunicación con ellos, ¿no? Y el estar como ahí, siempre atentos. No, pero además, lo que genera, además de todas estas adicciones y todas estas frustraciones, desde el punto de vista de la salud, lo que afecta a la vista, hay un montón de cosas también... Dejar las actividades, la ansiedad, todo. ¿Sabés lo que implemento yo, que por lo menos creo que me está dando un poquito de resultado? Cuando veo, de repente, en Instagram, algún resumen de alguna charla TED de algo importante sobre estos temas, lo comparto en el grupo familiar, para que lo vean. Porque capaz que yo, con palabras, no se lo puedo explicar y de repente veo algo resumido. Lo que dice el padre, nunca le digo a otro. Y claro, entonces digo, mirá lo que pasa, mirá lo que están diciendo, mirá lo que es, de repente, una adicción, mirá lo que es esto, mirá cómo se soluciona aquello. Yo, qué sé, por lo menos trato de, por ahí, tirárselo en su misma red. Ah, mirá. Es una gran estrategia. Es una gran estrategia. Y después lo podés compartir, lo podés leer, bueno, lo leemos juntos, sacamos conclusiones, mirá, yo entendí esto, tú que entendiste, ¿no? O simplemente, viste lo que te mandé, ¿no? Claro. ¿Lo viste? ¿Te prestaste atención? Va bien, Coco, es por ahí. Gracias. Bien, una buena. Anotame. Anotame. Sabina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias. Pausa. Dale, ya venimos.